¡Hola chicos! ¡Buenos días! Vamos a continuar con las clases del día de hoy, ¿verdad? En español prácticamente vamos a dar un repaso de lo que trabajamos esta semana. Si bien recuerdan, trabajamos lo que fueron los tiempos verbales, ¿verdad? Que son los verbos que nosotros conjugamos en un tiempo determinado, ya sea en pasado, presente o futuro, ¿sí? También vimos, observamos, ¿verdad? Que los verbos al ser conjugados cambian su terminación, ya no son en infinitivo, enar, er, ir, ¿sí? Ok, conocemos infinidad de verbos porque nosotros los utilizamos en nuestra vida cotidiana. También vimos lo que fueron las reglas ortográficas de lo que es palabras agudas, graves y esdrúculas. Si bien recuerdas también, dijimos que las palabras agudas se acentúan, ¿verdad? O se escucha la sílaba tónica en la última sílaba, contando de derecha a izquierda en la última. Graves, la sílaba tónica se escucha en la penúltima sílaba, ¿sí? No se acentúan cuando terminan en este vocal y es lo contrario de las agudas. Las agudas, su acentuación puede ser, ¿verdad? Cuando terminen en N, S o vocal, ¿sí? En cambio, en las esdrúculas, no hay ninguna especificación alguna, se acentúan en general, ¿verdad? Y la sílaba tónica se escucha en la antepenúltima sílaba, contando de derecha a izquierda, que viene siendo el tercer lugar, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos ahorita a leer unas oraciones, vamos a identificar en qué tiempo verbal se encuentran, vamos también a identificar algunas palabras dentro de la oración, si se encuentran en este, si es una palabra aguda, es una palabra grave o es drúcula, ¿de acuerdo? Vamos a unir los dos ejercicios a la vez, ¿sí? O tres, vamos a ver y empezamos así. La primera oración dice, Sandra corrió muy rápido en la carrera. Primero, identificamos el verbo, ¿cuál es el verbo aquí? El verbo es correr, pero ya está conjugado, ¿en qué tiempo? Si dice recorrió, ¿en qué tiempo está? Está en pasado. Aquí le voy a poner entre paréntesis, pasado, ¿sí? Está en pasado, el verbo. Por lo tanto, la oración toda completa está en pasado. Ahora, si nosotros queremos identificar cuál es la palabra que corresponde, aguda, grave o es drúcula, es importante identificar las sílabas tónicas. Acuérdense que hay palabras que llevan tilde y las que no llevan tilde son átonas, pero al clasificarlas, ¿verdad? Sí las podemos identificar. Bueno, la palabra Sandra, si tú divides esta palabra, Sandra, la sílaba tónica está aquí, Sandra, ¿sí? Escucha la sílaba tónica. Si dices la palabra corrió, aquí está la sílaba tónica, ¿verdad? Ponemos ahí. Ok. Ahora, muy rápido, ¿sí? Vamos a identificar la palabra rápido también. La divido. Esto es más fácil de identificar también por el acento. Rápido. Carrera. Carrera. No lleva tilde. Lleva tilde. Lleva acento, o es una sílaba átona. Carrera. Divido y adivico en re. Ahí se escucha más fuerte. Y checamos ahora, ¿qué palabra es? Esta es una palabra grave. ¿Por qué? Porque contamos de derecha a izquierda, última, penúltima y es este grave. Esta, si se encuentra en la última sílaba, es aguda. Sí, corrió. Aquí está. Ahora, rápido. La palabra rápido. Contamos última, penúltima, antepenúltima. ¿Qué palabra es? Es lújula. Muy bien. Carrera. Contamos. Última, penúltima, es grave. ¿Ya vieron? Ya le sacamos provecho a esta oración identificando el verbo, el tiempo verbal y la clasificación de palabras. ¿Ya ven por qué es importante aprendernos las reglas ortográficas? Porque las utilizamos en varias cosas. ¿Sí? Seguimos con la segunda oración. Dice así, mis primos y yo jugaremos fútbol. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuál es el verbo aquí? El verbo es jugar, pero ya está conjugado. Y dice jugaremos. ¿En qué tiempo está esta oración? Mis primos y yo jugaremos fútbol. ¿Está en tiempo? Futuro. Porque todavía no juegan esos niños. Apenas van a jugar. Por lo tanto, aquí le voy a poner que está en futuro. ¿Sí? Esta oración está en tiempo futuro. Vamos ahora a clasificar palabras. ¿Sí? La palabra primos la dividimos en sílabas. Primos. ¿Dónde escucha la sílaba tónica? Primos. En pri, ¿verdad? Por lo tanto, esta sílaba tónica es primos. Contamos de derecha a izquierda. Última, penúltima, quiere decir que es grave. ¿Sí? Ahora, pasamos a la siguiente. Dice jugaremos. Ya la había atrayado porque es el verbo, ¿verdad? El núcleo del predicado. Vamos a hacerlo así. Jugaremos. ¿Dónde escucha la sílaba tónica? Jugaremos. Se escucha en ere. Por lo tanto, aquí le vamos a rodear. Esta es mi sílaba tónica. Cuento de derecha izquierda. Última, penúltima. Que es una palabra grave. Seguimos con la otra. La palabra fútbol. Fútbol. Tiene acento. Es más fácil de identificar la sílaba tónica. Cuento de derecha izquierda. Última, penúltima. Que es una palabra grave. ¿Vamos bien? ¿Ok? Ya se está dando cuenta que aquí ya estamos clasificando la clasificación de palabras. Lo que ya trabajamos. Vamos con la tercera oración. Dice, me gusta comer pozoles. ¿Sí? Esa palabra, en esta va a tener en qué tiempo está. ¿En qué tiempo está? Me gusta comer pozoles. Está en tiempo presente porque no está afirmando ahorita en qué tiempo, si fue en el pasado que comió pozoles o va a comer pozoles. Está en tiempo parecente. ¿Sí? Le voy a poner aquí parecente. ¿Vamos bien, chicos? ¿Ok? Pasamos ahora a la siguiente. Clasificación de palabras. La palabra gustan. ¿Dónde escuchas la sílaba tónica? En ta, ¿verdad? Por lo tanto, está aquí. ¿Qué palabra es? Esta es la última. Es una palabra aguda. ¿Sí? Vamos ahora con la palabra comer. Aquí, si te das cuenta de la palabra comer, pues es un verbo. Es un verbo que me está identificando en qué tiempo está. ¿Se separamos en sílaba? Comer. ¿Dónde escuchas la sílaba tónica? En mer, ¿verdad? Así está. Último lugar es palabra aguda. Ok. Vamos con la otra palabra. Pozole. ¿Dónde escuchas la sílaba tónica? Pozole. En so. Por lo tanto, secamos última, penúltima. ¿Qué es? Es una palabra grave. Sí. Muy bien. Hasta aquí. Vamos muy bien, ¿verdad? Pasamos con la última oración. Viste así. Nosotros descubrimos un túnel secreto. Identificamos el verbo para saber en qué tiempo está. El verbo es descubrir, pero ya está conjugado. ¿En qué tiempo está? Descubrimos. Nosotros descubrimos. Es algo que ya pasó, por lo tanto es pasado. El verbo, la oración está en pasado. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a identificar algunas palabras, ¿verdad? Que nos identifican a nosotros, ¿verdad? Este, si es alguna grave o es lúpula. ¿Sí? Checamos la palabra nosotros. ¿Dónde escuchas la sílaba tónica? Nosotros. En so. Está aquí. Checamos último lugar, penúltimo lugar. ¿Qué palabra es? Es una palabra grave. ¿Sí? Es grave. Vamos con ahora a la otra palabra. Descubrimos. Checamos. Descubrimos. Descubrimos. ¿Dónde escuchas la sílaba tónica? Descubrimos. En bril. Aquí está. Por lo tanto, checamos última, penúltima. Quiere decir que es palabra grave. Ahora, túnel. Vamos a poner la palabra túnel. También túnel. Es fácil, ¿verdad? Porque lleva ya el acento. Aquí no hay tanto problema. Porque ahí está la sílaba tónica. Dejamos el lugar último, penúltimo. Como es penúltimo lugar, es grave. Muy bien, chicos. Vamos con la otra. Secreto. Secreto. En cree, ¿verdad? Tienes que ir escuchando las pronunciaciones, ¿verdad? Para saber dónde está la sílaba tónica. Checamos último, penúltimo lugar. Penúltimo. Quiere decir que es una palabra grave. Ya vieron qué fácil es identificar el tiempo verbal y la clasificación de palabras. Muy bien, chicos. Bueno, ahora te voy a invitar a ti que en tu libreta de español escríbeme tres oraciones. Identifícame los tiempos verbales. Identifica si son palabras agudas, graves o esdrújulas. ¿De acuerdo? Eso sería todo, chicos. Y nos vemos entonces en la siguiente semana, ¿verdad? Y cuídate mucho. Que tengas un lindo fin de semana. Bye.